Vamos, vamos, con las frutas, vamos, vamos, vamos a bañar, que esta banda bien frutera, no te deja de alentar. Vamos, vamos, con las frutas, vamos, vamos a bañar, que esta banda bien frutera, no te deja, no te deja de alentar. Vamos, vamos, la banana, su frustración te dará, energía suficiente, y el calambre, y el calambre calmará. Vamos, con las frutas, vamos, la banana, ya mucha, mucha vitamina, vitamina,bé para jugar. Vamos, vamos, la banana, esta banda bien frutera, no te deja, no te deja de alentar. ¡Gracias!